¿Qué es la oposición? Y de la prensa. El hacer los señalamientos es incorrecto para que el ciudadano pueda recapacitar y elegir lo que mejor le conviene en tiempo de elecciones. Y ahora es el tiempo. Es decir, que queremos decir de antemano que lo que se está haciendo no es nada. Ahora, lo que es malo es, primero, inventar. Segundo, no reconocer. Pero muy bien que no se reconozca lo bueno, porque es una función de quien lo hace, que tiene que decir lo bueno que ha hecho. Pero la segunda función es decir, ¿qué voy a hacer? Y estamos ausentes de esa propuesta. Nadie aquí le ha dicho al país, con excepción de algunos pronunciamientos, que la deuda externa, que la delincuencia, pero no te plantean un plan como el que planteó Abinader, que trajo a Giuliani. Dice, este señor resolvió el problema en Nueva York y en México. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene la campaña electoral es que están dando como malo lo bueno. Los planes sociales se tragan una gran cantidad del presupuesto de la nación. Por ejemplo, las visitas sorpresa no están en el presupuesto del FEDA como un plan social. Están como un plan de fomento de la emprendeduría en los sectores menos protegidos de la economía. Entonces, el hecho de que la seguridad social tenga los afiliados subsidiados, ese es un plan social. Y hay que detener la afiliación en estas campañas, porque afiliar un ciudadano a un plan social subsidiado de medicina es una forma de hacer política. Repartirle leche a un plan social. Repartirle leche a un tísico es un plan social. Vender a 25 centavos un desayuno, un almuerzo en la Universidad de Santo Domingo es un plan social. Entonces, todo eso se puede interpretar. Comprar un televisor para ponerlo en un centro comunal o donárselo o donarle una casa a un atleta que haya ganado una medalla de oro. Pero, ¿qué se va a hacer para gobernar? Es para eso que se gobierna. Ahora, cuando la política impide que la población vea las realidades, la cosa se agrava. Por ejemplo, nos preocupa cómo se van a dar los resultados a partir de las 7 de la noche del día 16. Nos preocupa cuándo lo van a dar, cuándo vamos a ver quiénes son los alcaldes. ¿Y cuándo le ha interesado a las poblaciones tanto el alcalde? Porque los alcaldes descansan básicamente en el poder ejecutivo. El 16 de mayo sí es importante. Pero mire un ejemplo. El periódico Diario Libre le dedica seis columnas. A Junta Central ofrecerá cómputos municipales a partir de las 7 de la noche. Pero a pelas, en dos columnitas, en una esquina, pone la noticia más importante de la economía dominicana en los últimos años. Si usted es un vago, usted no sabe de lo que voy a hablar. Si usted nunca ha tenido un negocio, usted no sabe de lo que voy a hablar. Si usted no ha sido empleado de una empresa privada, no sabe de lo que voy a hablar. Pero si usted es un ciudadano activo, tiene que reconocer que aquí en República Dominicana, en los últimos años, se ha sufrido un gran problema. Una gran cantidad de empresas pequeñas y grandes, imposibilita. No que son mala paga ni ladrones, porque los dominicanos ponemos los negocios sin dinero para ver si nosotros podemos hacer el dinero. Y el que tiene cuartos, entonces tiene más cuartos porque pone los negocios y paga los impuestos. Pero, usted sabe la cantidad de universidades y de ayuntamientos y de empresas que cada día 15 y cada día 30, se le presenta la nómina de pago de sus empleados, se le presenta el pago de la energía eléctrica, que cada día es más cara, se le presenta el pago de impuestos de la renta, el ITEVIS, que es un dinero que usted no tiene que coger, pero que tiene que usarlo. Se le presenta el pago del alquiler del local que usted tiene. Y cuando llegan esas 4 o 5 facturas, los 15 y los 30, usted dice, ¿y cuál de esas facturas puedo dejar para después? O, si no paga la luz se la cortan. Si no paga el 15 y el 30, el empleado no va al otro día o pasa a trabajo en su casa. El impuesto se deja para 15 días después y se va acumulando. No es suyo, pero tiene que usarlo. Entonces, eso llegó a un punto en que personas que tenían, por ejemplo, un millón de pesos de acumulación de impuestos dejado de pagar, que no pudieron cumplir con los compromisos. No pudieron cumplir. Porque coger y escribir un artículo a un periodista que nada más tiene un sueldo, le es muy fácil. Ahora, si ese periodista pone, va a una plaza, alquila un cuarto, una área, y paga mil dólares mensuales, y pone a una empleada, y pone a un contador, y se pone a vender celulares. Entonces, ya ese periodista va a entender que escribir una pendeja y cobrarle a Pepín Corripio un sueldo, o a Juan Mujaramón Gómez de un sueldo, ya ese es su problema. Ustedes tienen que luchar por más sueldo. Ahora, fajarse a trabajar, es difícil. Es difícil todo. Buscar una vaca, llevarla al campo, ponerla al comar, ordeñarla y venderle la leche a la leche rica. Eso es un trabajo que hay que hacer todos los días a las 5 de la mañana. Y por eso se paga impuestos. Hablar pendejada sin tener experiencia es muy fácil. Porque hubo gente que estaban quebrados literalmente, y ayer se promulgó la ley más importante de los últimos años. Pero, como estamos en campaña, salen un rinconcito. Y cuando el gobierno va a anunciarlo, aparece una señorita que se le ocurrió hablarle del fraude de Iris Guava. Porque esa señora no sabe lo que se iba a tratar ahí. Y Montalvo, digo, espérate, que yo te voy a decir ahora a qué vinimos aquí. Pues no, eso es a lo que le interesaba, joder la paciencia, porque para eso fue que ella fue ahí. Pero ahí se fue a esto. El presidente de la república promulgó ayer viernes la ley 13 del año 20, que reforma la seguridad social y que permitirá a 150 mil trabajadores y sus dependientes que estaban fuera del sistema porque los patronos no habían cumplido con la ley de la TSS, de la Tesorería de la Seguridad Social. Con la nueva ley, esos trabajadores, 150 mil aproximadamente, tendrán a partir de ayer la oportunidad de obtener un seguro de riesgos laborales y cotizar para sus pensiones. Eso es importante. Eso es importante. Una persona que tenía un millón de pesos atrasados, esa cuenta llegó a 32 millones de pesos con multa, mora. Pero los periodistas que trabajan en eso, esas listas que no saben de lo que estamos hablando porque nunca han cotizado ni nunca han pagado nada, ni nunca han trabajado en esa dirección. Si no, sentarse por la mañana a ver cómo vamos a hacer para que UCIS o UCICA me dé un programa a ejecutar. Más de 400 mil dominicanos podrán ahora contar con su seguro de salud, cotización para su retiro. Esta reforma beneficiará a 18 mil trabajadores de ayuntamientos quienes también estaban fuera del sistema. Gustavo Montalvo dijo que a partir de la promulgación de la ley, la Tesorería Nacional tendrá la facultad para cobrar en forma compulsiva y para iniciar acciones penales ante empleadores que no afilien a sus trabajadores. El Sistema de Seguridad Nacional, en el Sistema de Seguridad Nacional advirtió Montalvo. También se beneficiarán las micros, pequeñas y mediana empresas que no le importó un carajo a mucha gente aquí. El que está guayando la UCICA ahí abajo, ese sí sabe de lo que estoy hablando. Que tras regularizar su situación ante la seguridad social podrán ser proveedores del Estado y suplidores. Al estar al día en la TCS ya le pueden vender al desayuno y a los planes sociales. A esos planes sociales, aquí habían empresas que no le podían vender los televisores a Oír y Guava para que los regalen. Que no le podían vender la leche a Educación para que se la den el desayuno porque no estaban al día. Montalvo dijo que el gobierno comparte la preocupación de los legisladores y actores de la sociedad de que se necesite una reforma integral de todo el sistema. Y por ello han formado equipos técnicos de varias instituciones que están trabajando en el tipo de reforma de a largo alcance. La ley modifica el recargo por la famosa mora en los pagos del sistema dominicano de seguridad social. Fortalece la tesorería de la seguridad social. La dirección general de información y defensa del afiliado que es la vida. Según la explicación de Montalvo, esta ley elimina recargos e intereses en la deuda con el sistema actualmente de 470 mil millones en deudas de empresas privadas e instituciones públicas con la TCS. Más del 95% son recargos por mora. Con la ley recién promulgada, estos recargos se eliminan permitiendo a las entidades endeudadas ponerse al día tan solo en pagar el capital de la deuda del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivir. ¿Por qué no se había hecho eso antes? La gente tiene que saberlo. ¿Por qué vienen ahora? Mire, señores, hay una realidad que es lo justo. Hay empresas del Consejo Nacional de Hombre de Empresas que decían, caramba, y nosotros que hemos pagado todos estos años nuestros impuestos, entonces a estos que son unos pícaros le van a perdonar. Hay un detalle, el que no paga no necesariamente es un ladrón. Hay personas que no pagan porque no pueden pagar, porque no tienen con qué, porque calcularon una cosa y salió otra. Entonces, los capitalistas dicen, el que no tiene dinero que no ponga negocio. Pero por otro lado te dicen, ah, pero tú puedes ser emprendedor. Inicia tu negocio. Ajá, ¿cuál de las dos tú quieres? Entonces el emprendedor inicia y se le apaga la gasolina de una vez. ¿Por mitad de camino? ¿Qué tiene que hacer? Chupar. A mitad de camino. Chupar la manguerita. Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, pero esto es muy complejo. Cuando tú ves que a Estados Unidos llega la presidencia de la república un hombre que ha quebrado más de dos veces. Ese presidente que está ahí ha quebrado. Porque la quiebra no es necesariamente fraudulenta. Hay quiebras fraudulentas. Miren, hay gente que coge un préstamo y pone en garantía una propiedad sabiendo que no lo va a pagar y que esa propiedad va a quedar en mano del banco. Dándole unos cuartos a un ejecutivo de un banco, sabiéndolo. Entonces hay muchas cosas que hay que decir, pero necesariamente, necesariamente hay que hacer política, hay que decir la verdad. Y posiblemente no sirva para los efectos electorales que nos convienen. ¿Por qué no te dicen? Nosotros vamos a modificar el presupuesto suspendiendo 100.000 trabajadores. Porque no tienen a dónde emplear 100.000 trabajadores de ellos. Tú no has oído nunca un plan de austeridad. ¿Por qué no lo mencionas? Pero todo este comentario no va a cambiar nada. El domingo que viene, la mayoría de los municipios lo va a ganar el PLD. Y van a decir que compraron a los síndicos que es un fraude, que es un fraude colosal. Está hecho el documento ya que se va a presentar para protestar. Y el 16 va para la calle todo el mundo a protestar por el triunfo de Gonzalo Castillo. Pero no te dicen quién es que va a ganar. Ellos son tan afiliados, pero tan disfrazados de imparciales. Lo que pasa es que habemos algunos que no somos pendejos. Todavía quedamos dos o tres que no somos pendejos. Y vamos a ver lo que vamos a hacer. Eso de traer el hermano más grande cuando el muchachito hace una bellaquería. Yo tengo mi hermano más grande que pelea. Traigan el hermano más grande, tráiganlo, para ver lo que vamos a hacer. El señor Capeto nos trae un yogur, un queso y un consejo para que ustedes se apertrechen. Antes aquí se compraba comida en las elecciones. Mira, hay que comprar cosas porque puede haber un problema. Ya no. Ya no hay que comprar nada. ¿Saben por qué? Porque el tamaño de la economía es tan grande que hay gente que no está dispuesta a correr riego con su negocio. A un comerciante tú no le puedes decir que cierre el negocio. Porque si lo cierra, pierde mucho dinero. Y la gente no está dispuesta en perder. No está dispuesta a perder.